Lucía Lucía Yo me pongo el ojo, pongo la bala y ahora prendo fuego En su bengala salgo de la cama, listo de gala Y olvido quién somos tú y yo Y me salté en la clase, en el protocolo, no sé cuándo olvidarte Pero sí como si el mundo se me acerca, yo me lo como No encuentro una idea mejor Yo en que tú, nunca quisiste agarrarme Ahora que me voy, tú puedes soltarme Ya ves que no es complicado, buscarte un suplente que se quede al lado Que sepa quererme y no sea tan malo, y no sea tan malo Como en un cambio de aire, retomo mi vuelo, no paso a buscarte La vida me espera después de este baile, presto mi suerte, no la quiero ya Mala, 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 seré yo la mala, mala, mala Por pretender a dejarme, por intentar olvidarte Es que no es complicado, buscarte un suplente que se quede al lado Que sepa quererme y no sea tan malo, que no sea tan malo, y no sea tan malo Como en un cambio de aire, retomo mi vuelo, no paso a buscarte La vida me espera después de este baile, presto mi suerte, no la quiero ya Que sepa quererme y no sea tan malo, y no sea tan malo Como en un cambio de aire, retomo mi vuelo, no paso a buscarte La vida me espera después de este baile, presto mi suerte, no la quiero ya